Un saludo a la banda Saludos para toda la banda de los tobaltos Y luego de donde eres? De donde te reportas? Estoy reportando desde Alabama Dejate pongo el cuete para que te vean donde estas Andamos acá en Alabama tirando el rol Viendo el La nave del Supersonica No manches Mira Acá hay una mega pantalla de cine Vamos a armar esa cueta a ver que onda Ya 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 No Acaba de llegar Mira Acá está un lanzamisiles Mira Pero ya no pueden entrar en el museo? No Esa es parte del museo Ya Mira Ponte un lado para que se vea el tamaño Ponte abajo de una bobina Mira Y ahí se vea el tamaño de esa madre A ver A ver Ahí va Ahí va Espera te deja corto el video No No Deja que se ponga el Joe ahí No No Manches El 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 Otro El 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 Li El 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 y ya nos cerraron este no había 5 para el cine mira el Joe no se alcanza a ver Joe no manches ahorita van a salir Joe y ya nos cerramos